hola hola cómo estás bienvenido a este canal te invito a que veas este vídeo por si tú estás decidiendo o pensando en hacer vídeos para youtube trabajar aquí desde youtube pues te invito a que veas este vídeo porque pienso que te va a gustar te voy a enseñar cómo es que yo utilizo el tripie que tengo a continuación y te voy a mostrar las funciones que cumple a mí me encanta en lo personal porque es para mí espectacular es magnífico yo le quiero agradecer pues a mi señora porque ella es la que me obsequió este tripie así que bueno entonces vamos a mostrarte el vídeo todo lo que tiene aquí es el tripie ten por seguro que te va a gustar tanto como bien que vamos a hablar entonces este es el empaque con la cajita en la que viene el tripie ahí está está muy pero muy bonito ahí tiene las indicaciones tiene para tres tipos de luces excelente dice para videoblog videochats y más ok entonces vamos con la presentación de este lindo tripie aquí yo lo tengo ya armado para que tú puedas ver pero te voy a enseñar cómo es que viene en la cajita ok voy a abrir aquí el tripie esta es la parte de esto viene así es bien fácil de abrir y para no abrir de esta manera vamos a presionar desde aquí y si yo quiero ese tamaño si lo quiero más alto bajo y luego en rosco de acuerdo en rosco aquí está la mariposita y aquí está para sujetar pero como lo que es de esta mañana voy a ser más chiquito porque les quiero primero mostrar lo básico y enroscamos y vamos a ir armando todas estas cartas son las piezas para colocar los celulares si vienen dos te voy a presentar regulables regulables ambos son regulables este de acá también ya me encanta este ahorita lo voy a explicar viene también este sujetador aquí el cual le incorporamos acá y enroscamos esto me va a permitir que sea flexible sea flexible y no se sale esta partecita de acá tiene un ganchito de acuerdo ahorita les voy a mostrar cuál es la función tiene también aquí estas dos piezas más también súper importantes para este tripié acá les voy a enseñar más más de cerquita para que puedan ver bien este de aquí también sujeta o suelta también tenemos esta pieza el cual yo lo voy a unir aquí también es como este esto no se desarma viene así ok y vamos a incrustar acá enroscamos con esto vamos a ver si es para este lado o del sentido contrario ahí es así ok aquí ya está sujeto quiero que esté más firme esto vamos a colocarle la otra mariposita vamos a incrustar a su mariposa que es esta en forma de puntita y tiene estos dos lados por acá no es sino por este lado entonces vamos a enroscar y listo si lo quiero fijo ahí ya no se mueve si lo quiero que sea manejable lo suelto un poquito más ok hasta ahí estamos bien verdad que sí y aquí vamos a poner esto este perno vamos a colocarlo aquí es de este lado de este lado listo porque acá tiene esto no es aquí aquí es ahí aquí también esto sujetamos por si no queremos que se mueva esta parte de arriba y si quiero que sea un poco más ligero lo suelto ok ahí o ahí dependiendo de la ubicación que quieran colocar hasta ahí estamos bien verdad ok este tripié tiene como les repito tiene un alto y esta parte de aquí como es angostita como pueden ver es angostita para que me ayude a sujetar esto si lo coloco de esta manera como pueden ver queda flojo entonces para ello viene esta pieza viene así como una gomita ya y colocamos aquí abrimos esta pieza voy a esta parte de aquí lo voy a colocar dentro y entro ok entonces aquí viene este ganchito vamos a colocar aquí tiene varios niveles de pez dependiendo del grosor que ustedes le van a colocar este plástico de adentro dependiendo del grosor porque cada palito que va jalando cada nivel es madurecito es madurecito ok ahí entonces voy a poner en este último que es el más delgado y ya finalmente sujeto ahí está totalmente firme no se mueve para nada en absoluto ahora les voy a mostrar les voy a mostrar también viene este reflector acá viene con su cable tiene acá las funciones que cumple encender menos luz más luz o cambiar tipo de luz no se ve de repente muy bien es un signo más símbolo de dos flechitas hacia abajo y la otra hacia arriba un símbolo menos y el símbolo de power o o no y vamos a enroscar aquí no importa que el cable se enrosque voy a sacarlo ahí tenemos que tener cuidado eso sí con el cable ya de que no se vaya a romper o o malhorar entonces ahí ok ahí ahora aquí en las piezas no te viene lo que es la cajita para conectar este cable entonces yo le voy a adecuar el de mi celular ok aquí está el de mi celular listo se encaja perfectamente aquí tengo la extensión vamos a conectar vamos a enfocar ahí para que vean el tipo de luz que tiene o sea es perfecto porque es simplemente trabaja corriente no trabaja pilas que se te va a acabar la pila ni nada entonces ahí enciendo ya vamos a dejarlo en cero de luces para que ustedes vean el aumento que tiene ese es el mínimo tiene 10 niveles de luz 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ya no hay más ahora para cambiar de luz esta es una luz amarilla esta es más amarilla y esta es blanca ok este lo podríamos tomar que les dije amarillo te podría para aquí se ve como un amarillo y naranja y este si se ve mucho más amarillo ya entonces esa es la función que cumple yo puedo tener ahí hacer mis vídeos ok aquí para esto está el que les dije que se puede manejar completamente bonito se puede dar un giro de 360 grados entonces coloco acá el celular ahí y como ven se cae lo que tengo que hacer entonces es enroscar y ya no se cae ya lo manejas ahí como tú quieras y puedo hacer mi vídeo ahí como yo quiera entonces esta parte ya está explicada lo puedo utilizar para vídeo o para cámara entonces ahora lo que voy a hacer es apagar el foquito el reflector genial verdad porque no tienes que estar cargándolo cargando las pilas como yo lo suelo hacer con mis otros reflectores que tengo aquí en casa entonces lo que voy a hacer es desenroscar es bien práctico me gusta porque es bien práctico bien manejable tiene varias cositas lo reservamos ahora lo siguiente que voy a hacer es aquí es también este que es para celular como les repito tienes para que lo coloques de esta manera aquí hacia arriba o así por si tenemos otro tipo de cambio lo mejor lo mejor aflojamos la cuerda ok vamos a bajar porque lo quiero más alto y ahora vamos a sacar cada nivel ahí y lo fácil de esto como me vamos sacando enroscamos nada más damos un pequeño giro para sujetar y ya no se va giramos ahí giramos y giramos aseguramos las patitas listo como pueden ver ahí está por si yo deseo que se grabe ahí y si deseo grabar así frontal parada como estoy pues lo grabo de esta manera si quiero transmitir en facebook por ejemplo así si quiero para youtube giro genial la idea me parece espectacular me gusta porque el alto justamente es lo que yo buscaba un tripié alto para yo poder hablar de frente por si no quiero estar sentada o estar grabando de repente sentada porque el tripié no podía ser más alto y todo eso este tripié realmente me gusta muchísimo me gusta bastante entonces lo que vamos a hacer ahora podemos hacer lo siguiente lo voy a reducir nuevamente para enseñarte lo que también puedes hacer con esta partecita de aquí que te permite también grabar con un celular si es que quieres dos celulares a la vez o una cámara ¿ok? ahí ¿verdad? es como el tamaño como lo estoy enseñando ahora si yo quiero para con un selfie junto a esto aquí ajustamos y listo grabo también grabo, grabo, grabo excelente está, está genial está bonito entonces vamos ahora a mostrarte lo que quiero con esto ok aquí lo que vamos a hacer es por ejemplo si yo quiero transmitir para youtube en vivo ubico este se lo quiero transmitir en facebook hago lo siguiente suelto un poquito esta mariposita y ubico de esta manera colocando aquí ajusto para que ya no se mueva y ubico aquí el siguiente dispositivo si es que no tuviera ¿de acuerdo? ahora vamos a regresarlo a su sitio aquí también puedo sacar vamos a sacarlo y si tuviera una cámara esta linda cámara a mi amiga Mel Pau besotes amiga te agradezco muchísimo voy a voy a darle su uso también a esta linda cámara aseguramos y listo ajusto la cámara ahí ubico abro la pantallita y me procedo a grabar voy incluso giro la pantalla para poder enfocar si estoy bien si está sentada mi cara y todo eso en fin este es otro tema ok para eso nos sirve entonces este tripié dígame si no está genial está hermoso me encanta me encanta mi tripié lo otro que te voy a mostrar es este también viene con su control ¿de acuerdo? ahí está su control voy a acercarlo un poquito ahí el celular ahí listo vamos a activar nuestro Bluetooth voy a encender aquí y acá tiene que salir el nombre del control aquí está AB Shooter ¿de acuerdo? oprimimos y se está vinculando dispositivo de entrada ahora vamos a ver si es que funciona aquí tengo la cámara tengo aquí el control ahí ya tomó la foto presioné ese botón y he tomado la foto ¿de acuerdo? vamos a dejar miren aquí está apareciendo la foto ahí está esta es la foto de hace un momento la que estaba con acercamiento la que estaba con acercamiento cámara video está en rojo oprimimos el botón y automáticamente está iniciando el video detenemos listo dígame si no está hermoso este tripié con todo lo que viene es completo me fascina me encanta estoy enamorada estoy enamorada de este tripié ok ahí esto de acá dice cámara 360 que es alejar acercar perdón para alejar supongo que es presionando la parte de aquí no es para fotos entonces para alejar no 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 me da para regresarlo supongo que sería con la mano verdad ok perfecto me encanta entonces aquí ya apagamos y también apagamos nuestro bluetooth listo entonces eso sería todo lo que le quiero compartir ahorita bueno pues yo me quedo aquí con este tripié voy a darle el uso que corresponde muy agradecida con mi señora porque pues acertó acertó querida suelita yo le pedí otro tipo de tripié pero sin embargo ella me dijo Lucy creo que está muy bien y la verdad que sí estoy enamorada de este tripié si me pregunta si es que lo recomiendo pues sí lo recomiendo está espectacular genial está muy bonito me encanta todas las funciones que tiene me encanta esto del control es una maravilla y nada muy agradecida no olviden darle un pulgarcito arriba suscribirse al canal les debo compartir un poquito más de pasteles pero ya será en otro próximo videito cuídense mucho que dios me los bendiga un abrazo me pidieron también antes que me despida como es que grabo mis videos entonces ya vengo con eso también en otro videito pero si quieres saber un poquito detrás de cámara como es que me organizo para grabar te invito a que pases por mi canal Lucy Vlog para que puedas chequear todo lo que vengo compartiendo ahí si quieres saber un poquito más de mí en la cajita de descripción vas a encontrar todos los detalles ok no olvides buscarme en facebook instagram ahí te voy a dejar las redes sociales para que me puedas buscar ok cuídense mucho conmigo será hasta otra oportunidad bye bye y dios me los bendiga